...de mayor. Si usted no lo permite, nos gustaría aprovechar la oportunidad de hacer este que está en un día antes. Para expresar cómo nos sentíamos antes y cómo nos sentimos hasta ahora. Estoy convencido de que muchos y muchas de los que estéis aquí presentes alguna vez os vais a sentir así. Al final, les preguntaré. ¡Qué visto!